Hola, hoy vamos a hablar sobre actividades que usted se puede hacer en casa con sus niños para aumentar lo que están aprendiendo en la escuela o en el cuidado infantil, sobre STEM, la ciencia, y sobre leer, la alfabetización. Primero que nada, quiero presentarme a mí. Yo soy Megan Day, la especialista bilingüe de familias y compromiso comunitarios con Child Care Answers, y aquí tiene mi email y mi número directo de la oficina para ponerse en contacto conmigo con confianza. Child Care Answers es una agencia sin fines de lucro en los condados de Marion, Hamilton y Hendrix, pero somos parte de una red de organizaciones que hacen el mismo trabajo que nosotros por todo el estado. Así que si ustedes necesitan un programa de cuidado infantil o atención antes o después de la escuela, si necesitan encontrar recursos para pagar el cuidado infantil o también otros recursos, o si tienen preguntas o dudas sobre sus niños, estamos aquí para servirles con confianza. Nuestros servicios son gratuitos, confidenciales, independientes del estatus migratorio. También nuestro sitio web tiene un montón de recursos muy útiles para usted y para su familia. Entonces, si tienen preguntas sobre sus niños, algo que está sucediendo en la casa o en la escuela, en el cuidado infantil, un comportamiento, el desarrollo, lo que sea, tenemos mucha información ahí que se puede buscar y también que se traduce al español. Y finalmente, estamos en las redes sociales. Por favor, síganos para más oportunidades de talleres como este y consejos para padres y madres como ustedes. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y también en TikTok. Bueno, vamos a empezar hablando hoy sobre lo del STEM. Hoy vamos a hablar brevemente sobre lo que es STEM y cómo se diferencia de la ciencia tradicional. Luego, vamos a pasar el resto del tiempo hablando de STEM, aprendiendo sobre nuevos desafíos que se puede hacer en casa y experimentos. STEM es una forma integrada de aportar el método científico. Combina ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Iniciar STEM temprano con sus niños o niñas anima a los niños a examinar críticamente los problemas que van a afrontar en la vida. Les ayuda a tomar conciencia de cómo integrar críticamente diversos temas para resolver esos problemas. Es importante también mencionar que STEM comienza a mostrar a los niños y las niñas las posibles futuras carreras que se pueden hacer. Entonces, ¿en qué se diferencia STEM de la ciencia tradicional? La educación científica tradicional tiende a centrarse en una disciplina o concepto a la vez. A menudo se enseña con poca aplicación en el mundo real. STEM, por el otro lado, desarrolla la creatividad y brinda la oportunidad de pensar críticamente y resolver problemas. El uso de STEM permite a los niños y las niñas aplicar múltiples disciplinas mientras experimentan y exploran. El uso de STEM permite la aplicación porque la ciencia se comunica a través del lenguaje, de las matemáticas, las herramientas de la tecnología y las soluciones de ingeniería. Lo maravilloso de STEM es que es abierto y embolsado por los niños y las niñas. Realmente hay tres partes en cada actividad. Para empezar, se puede iniciar interés usando actividades con un desafío, como qué rampa es la más rápida o construye una carrera de mármol con plastilina. Estos desafíos involucran a su niño a pensar críticamente y al resolver el problema. Con el ejemplo de la carrera de mármol, tal vez quieren la rampa a diferentes alturas. Tendrán que aprovechar sus conocimientos de ingeniería y física para encontrar materiales y crear esas rampas. Ahora es momento a reunir los materiales. Entonces, después de tener el desafío que van a enfrentar, ¿qué van a usar para afrontar este desafío? ¿Qué tan abierto está usted con este paso? Depende de usted y de su familia. Tal vez usted ha establecido materiales y parte del desafío es solo utilizar esos materiales. O tal vez le permite utilizar cualquier cosa en la habitación para diseñar y crear. Los materiales no necesitan ser caros para nada o elegantes. Usted puede utilizar materiales de alrededor de la casa o de la naturaleza. Las tiendas del dólar también tienen algunos buenos materiales que pueden agregar a una actividad. Por último, deje que su hijo o hija lidere el experimento y explore para resolver el problema, el desafío. Vamos a hablar ahora sobre algunos experimentos que se puede hacer en casa durante el invierno para que su niño o niña puede continuar de explorar y practicar sus habilidades en STEM, en las ciencias. Si usted piensa en las características de la nieve, comienza a darse cuenta de lo único que es. La nieve está húmeda, pero también puede sentirse seca. Es creado por muchos pequeños cristales de hielo agrupados juntos. Hace sonidos crujientes cuando se pisa y puede ser empacado en una bola. Este desafío, que se puede ver en la pantalla, se permite a los niños y niñas crear diferentes tipos de nieve falsa y experimentar con su consistencia. Así que si quiere comparar entre nieve real y la nieve que se puede crear, la nieve falsa, hay diferentes formas de hacer eso. Se puede usar nieve instantánea plus agua, puede usar bicarbonato de sodio y crema de afeitar o bicarbonato de sodio y agua para crear su nieve falsa. Entonces, mientras se está creando estos diferentes tipos de nieve, los niños se pueden preguntar cómo se sienten las diferentes formas de nieve. Puedes formar una bola de nieve, puedes hacer un muñeco de nieve con esta forma de nieve que has creado. Otro experimento que hace que se sienta igual que la nieve y que hace que se sienta diferente a la nieve real. Entonces, cómo es diferente la nieve falsa y la nieve real. Otro experimento que se puede hacer en casa tiene que ver con el derrito del hielo. Puede echar diferentes cosas para ver cómo derrite el hielo. ¿Qué le hace que el hielo se derrite más rápido? Puede usar sal de diferentes tipos, azúcar, bicarbonato de sodio, agua caliente, lo que sea. Entonces, después de hacer esta actividad, se puede preguntar alguna cosa. ¿Qué sucede si agregas agua caliente a un cubito de hielo? ¿Y qué pasa si añade agua fría? ¿Qué sucede si frotas la sal en el hielo con un cubito de dientes? ¿Qué se disuelva más rápido? Hay algunos desafíos de los animales árticos que se puede hacer en casa. Una pregunta que se puede hacer, ¿cómo se mantienen secos los pingüinos? Es algo que los niños quizás no han pensado. Entonces, hay una actividad con este código QR que se puede escanear o también usar el enlace. Y usted puede leer cómo se hace este experimento en casa. Y también, igual, cómo los osos polares permanecen calientes. ¿Cómo es que lo hacen? ¿Cómo funciona? Entonces, se puede hacer algo similar, claro que no con osos en la casa, para experimentar y ver cómo es que pueden mantener su temperatura, su temperatura, aunque están en el frío. Entonces, también se puede hacer diferentes actividades de nieve en la casa o afuera de la casa. Se puede construir un volcán de nieve. Se puede preguntar alguna cosa, ¿no? ¿Qué sucede cuando se agrega X a la nieve? Entonces, hay muchas cosas que se puede añadir con la imaginación. Se puede, me imagino, pensar en aún más cosas que se puede añadir a la nieve. Pero solamente para que los niños puedan ver, ok, si hago esto, algo diferente pasa. Entonces, es parte de este proceso de experimentar. Se puede añadir pintura, colorante alimentario, burbujas, muchas cosas que se puede hacer. Si no tienen pintura en la casa, se puede hacer una pintura muy fácilmente con maicena, agua tibia y colorante alimentario. Entonces, es muy fácil. Si usted está pensando, yo no tengo mucho en casa para añadir a la nieve. No puedo pensar en algo que puedo usar. Hay mucha cosa que se puede hacer, jabón, mucha cosa que se puede añadir. Use la imaginación y deje también que su niño use la imaginación y crear diferentes cosas con la nieve. También se puede crear helado con la nieve o caramelo de arce de nieve. Steam, que es muy similar a lo de Steam, pero que también incluye arte. Entonces, tenemos aquí un ejemplo nada más sobre una actividad de Steam que se puede hacer durante el invierno. Se puede usar bandejas de cubitos de hielo, corolante de alimentos, una botella de agua y quizás también un pincel para construir una escultura de hielo. Cada vez que agregue un cubo de hielo a su estructura, gotee un poco de agua de la botella de agua sobre los cubitos de hielo y haga que los niños y las niñas cuenten hasta 10. Así que para que formen esta estructura como quieran, la estructura que quieran. Y se puede hacer algunas preguntas mientras están haciendo esta actividad para aumentar el aprendizaje. ¿Qué tan alto puedes hacer tu estructura de hielo? Hay un punto a que llega que ya no puede añadir más. Puedes añadir algo de la naturaleza a su estructura de hielo. Algo artístico. Una hoja, un pedazo de madera, de un árbol. Puedes construir una casa para tu juguete. La estructura puede ser de múltiples formas, pero la cosa es construir, usar la imaginación, experimentar y preguntarse mientras está haciendo este proceso para aumentar el aprendizaje. Y finalmente se puede hacer comederos del invierno para los pájaros. Usted puede hacer unas preguntas a su niño. ¿Qué comen los pájaros en el invierno? ¿Dónde van a comer? Y se puede crear su propio comedero usando piñas, palos, vallas, madera, clavos, martillo, palitos de paletas, muchas cosas. Se puede hacerlo como quieran, solamente para que sea una estructura que puede tener la comida dentro, las semillas y todo eso. Usted puede dibujar un diseño para su niño para que puedan seguir el proceso, los pasos de crear su comedero. O deje que su niño o niña use su creatividad para crear una estructura, un comedero para los pájaros durante el invierno para que también pueda comer. Bueno, hemos hablado un poco sobre actividades que se puede hacer en casa con el STEM y ahora vamos a hablar de actividades que se puede hacer con la lectura. Entonces vamos a responder a algunas preguntas. ¿Cómo es que le ayuda a su niño o la niña en el aprendizaje basado en el juego? El leer en casa es muy importante y cuando los niños están jugando, están aprendiendo aún mejor. Entonces el aprendizaje basado en el juego. Vamos a hablar también sobre algunas actividades que se puede hacer en casa para mejorar la alfabetización de su hijo o hija usando este tema de aprendizaje basado en el juego. Entonces, ¿cómo es que le ayuda a su niño o niña el aprendizaje basado en el juego? Primero que nada, promueve la curiosidad y el pensamiento abstracto. Entonces, un ejemplo de eso, convertir un bloque en un teléfono durante el juego de simulación práctica. Las habilidades lingüísticas y promueve el pensamiento abstracto. Segundo, requiere concentración y atención para poder jugar, pero también estar aprendiendo es mucho hacer a la misma vez. Entonces, un ejemplo de eso es crear un restaurante con comida de juego después de leer un libro sobre cocina. Práctica habilidades de comprensión y requiere concentración y atención. La tercera, fomenta la resolución de problemas y la creación de estrategias. Un ejemplo es completar rompecabezas con letras, práctica el reconocimiento de letras y fomenta las habilidades de resolución de problemas. Y finalmente, el aprendizaje basado en el juego genera interés en el aprendizaje, ¿no? Porque es más divertido. Entonces, un ejemplo de eso es cantar y crear música permite la experimentación con sonidos y rimas y genera interés en el aprendizaje. Dos consejos para leer cuentos en voz alta en casa con sus niños. Entonces, primero, lea las imágenes y haga predicciones mirando los caracteres y la configuración antes de leer. Entonces, hacer inferencias muy básicas antes de leer, ¿no? Y también haga una pausa y haga conexiones personales con la historia. Diga, esto me recuerda de cuando nosotros... X, una historia, ¿no? Para que el niño pueda relacionar con el cuento y hacer conexiones con su vida. Vamos a hablar ahora sobre diferentes tipos de aprendizaje basado en el juego que se puede hacer en casa. Entonces, primero, el juego sensorial. Agregue fichas de letras, imanes, piezas de rompecabezas para hacer un contenedor sensorial de los ABC. Entonces, los niños están aprendiendo mientras están tocando, muy físico, ¿no? Entonces, tener este contenedor sensorial le ayuda no solamente a aprender las letras, pero también a aprender cosas físicas con la mano, ¿no? Y creo un contenedor sensorial de libros, de cuentos, basado en el libro favorito de su hijo o hija. Entonces, si ustedes han leído recientemente un libro que tiene que ver con una princesa, por ejemplo, se puede poner diferentes juguetes, cosas que tienen en la casa que tienen que ver con el libro para que puedan fomentar lo que han aprendido en el cuento con lo que están tocando físicamente, ¿no? El segundo tipo es juego de simulación. Agregue juguetes de animales o personas con juguetes de construcción para que su hijo o hija cree nuevas historias. Disfrase y represente el libro favorito de su hijo, hijo o hija, e intente crear nuevas historias. Entonces, ponerse físicamente en el mundo del libro le ayuda a su niño o niña, no solamente a estar emocionado para leer más, pero también estar emocionado para aprender más sobre sí mismo, ¿no? Y ponerse en la posición de los personajes en la historia. El tercer tipo es juego con la música. Baile y cree movimientos corporales juntos al ritmo de las canciones, ¿no? El movimiento también le ayuda a los niños a aprender. Y agregue instrumentos y sonidos a los libros favoritos de su hijo o hija, ¿no? Quizás pueden escribir una canción juntos para mostrar una parte de la historia que a ellos les gusta más. Y finalmente, el juego con el arte. Anime a su hijo o hija a hacer un dibujo y pregúntele, ¿puede decirme de su imagen? ¿No? Entonces, no vamos a preguntar qué es su imagen, pero vamos a preguntar, ¿puede decirme sobre su imagen de lo que has dibujado, mi hijo o mi hija? Para que ellos puedan experimentar con el arte, pero también conectarse con la historia que han leído. Y proporcione materiales de arte y anime a su hijo o hija a crear algo de su libro favorito. O quizás crear su propia historia, ¿no? La creatividad siempre ayuda más con el aprendizaje. Bien, podemos hablar muy brevemente sobre actividades que se puede hacer en casa con STEM y con LER. Pero si tienen más preguntas o dudas, por favor, póngase en contacto conmigo con confianza. Aquí tiene mi información de contacto otra vez. Y ha sido un placer hablar con ustedes hoy. Gracias. Gracias.